Santo y poderoso que adoramos Señor Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá tenga mi mano y me ayuda a la cabeza Yo quiero sentir al Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá tenga mi mano y me ayuda a la cabeza Yo quiero sentir al Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá tenga mi mano y me ayuda a la cabeza Yo quiero sentir al Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá tenga mi mano y me ayuda a la cabeza Yo quiero sentir al Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá tenga mi mano y me ayuda a la cabeza Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acá tenga mi mano y me ayuda a la cabeza Yo quiero sentir al Espíritu Santo 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 No quiero sentir, con Cristo me voy, no quiero sentir al Espíritu Santo. No quiero sentir que a veces te quiero, a veces caminame y me ayude a vencer. No quiero sentir, con Cristo me voy, no quiero sentir al Espíritu Santo. No quiero sentir, al Espíritu Santo. No se me hagan, no se me hagan, no se me hagan